Casi 80 años. Casi 80 años chicos y está confeccionando esta gran cantidad de escarpines. El año pasado hice muchísimos más hermosos y ahora todavía no estoy a tiempo, pero ya tengo algo preparado. Bueno Oscar... A partir de ahí yo incentiva a los vecinos para que traigan y donen todo lo que puedan. Oscar y Fran, bueno realmente para felicitarlo, la gran cantidad de chalecos que usted ha sabido almacenar, guardar en cajas, el amor que usted tiene por estas ediciones del Once por Todo. No, por favor, primero agradecerle a usted y a la gente del Canal Once por tenerlos en cuenta. Nuestro barrio es un barrio que siempre ha tratado de ser, como corresponde, un buen vecino. Y creo que todos somos buenos vecinos si damos la mano al que está al lado nuestro. Muy bien, bueno contundentes las expresiones. ¿Y qué es lo que tiene acá señora Marta? Estos son soplillos caseros que yo hago todos los años y los chiquitos del hospital los venden. Este año se lo ofrecí al señor para que ustedes lo distribuyan donde quieran para Navidad, para que los vendan. Muy bien. Más o menos tengo 2.000. 2.000 más o menos tengo. Miren la creatividad de esta señora, chicos, que con 79 años de edad ella crea trabajos para que otras personas con necesidades puedan entonces ganarse el pan, el sustento cotidianamente. Y esta voluntad, este esfuerzo, este trabajo artesanal que ella ha ofrecido lo suma y lo brinda a la edición 2018 del Once por Todos. Pero también queremos presentarles al presidente de la Comisión Vecinal de Los Aromos. Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, portando la identificación, no sé por todos, ¿ayudarásse bien, Franco? Hace muy bien. El primer año que me toca colaborar en este evento, así que bueno, esperemos poder ser un centro de recepción importante, digamos, para el evento. Y con gran expectativa también. Hay otra señora de otra vecinal, a ver, nos va a decir de dónde es. Sí, soy de la Comisión Vecinal del Lago Escondido, digamos, yo no soy de la Comisión, soy nada más que una vecina que vengo a colaborar con ellos, digamos, como he venido otros años y bueno, y a participar. Gracias.